El inicio de la segunda ronda de playoff y Brooks Hall, el abridor de la pandilla Escarlata, que recibió apoyo en serio defensivamente, hablando con Marmolejos, que en la primera entrada le roban imparable obeso, eso le permite a Hall salir en tres hombres. Ahí las intenciones de Barreto con un buen toque, pero gran jugada, la primera de al menos tres para Josh Fuentes, salía fortalecido Odrisamer de Spain, Yucatán, con este batazo largo de Webster Rivas y una de las atrapadas de la temporada, esa de Franklin Barreto, salvadora de carreras. Y llegó el capitán en la tercera entrada, abriendo episodio, le endereza ese picheo al cubano Odrisamer de Spain, y la pandilla roja tomaba la ventaja, una a cero, Gamboa hacía el daño, y los diablos tomaban una delantera que jamás perdieron. Por supuesto, llegaba la cuarta entrada, el ajuste, allá el pichón rompiente de Pirela, un imparable, bien importante, ahí encendido, el águila venezolana, ganaba dos a cero, diablos, le daban ventaja a su pitcher, a Brooks Hall, que se encaminaba a una victoria, otra gran jugada de José Marmolejos, la gran asistencia de Brooks Hall, y salía ese gran out, transcurría el juego y llegábamos ya a las postrimerías, a la madurez, a la sexta entrada. Y Juárez estaría produciendo la primera para los leones en la quinta entrada, con un doblete, pero hasta ahí. Y luego llegó el rally grande para los diablos, la séptima, con cuatro carreras, en donde aprovecharon un cambio de pitcher, Sam Clay termina llevándose cuatro carreras, es Marmolejos el que da un sencillo productor de las carreras tres y cuatro, luego hubo descontrol, un wild pitch, un pass ball, y los diablos así se separaron. Hoy en, hasta hoy en cinco juegos de postemporada que diablos ha ganado, cuando diablos pisa primero el plato, ya no le han revertido esas ventajas, eso que es fundamental, ha sido esta jugada que tuvo de todo, de fuentes, archers, que muy vivo, tira y motor, con una buena jugada, Gamboa buscaba sorprender, finalmente perdían el reto los diablos, el doble play, las dos outs, en la misma secuencia, y llegaba la novena entrada, que fue de peligro. Sí señor, empezaron a tocar a la puerta los leones, sin embargo, Jake Sánchez con la casa llena, representando el empate Charles, le receta a Ponche, con ello llegó el out 27, la campanada que le puso final al juego, y los diablos se llevan la victoria seis por dos, y con ello pegan primero en este duelo. Ahí la tirilla de lo que sucedió en el primer desafío, los diablos se llevan la victoria, y no puede haber despedida. Si gana el lujo.